¿Qué haces si te digo que te quiero? Que por robarte un beso yo me muero ¿Qué haces si te pido que encontremos un camino? Y a partir de ya ser más que amigos ¿Qué hago si no aguanto el sentimiento? De contarle a todos mis secretos Que siempre fantaseo con perdernos el respeto Y ya no ser tu amigo, ser tu dueño Solo es contigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo que pido Toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Ya no sé qué hacer de desespero Cuando estás con alguien y te veo Sabiendo hasta los huesos que a ti te pertenezco Y que yo debo ser tu complemento Él tiene la música Él la lleva Se le nota Conmigo el camino El camino que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo, contigo que pido Una eternidad Una eternidad Te ruego solo una oportunidad Una oportunidad Los hermanos Los hermanos Paredes ahí están en la casa Chicos Buenas noches chicos Estuvo complicado Perdón chicos Estabas muy flojita Con el tema de cuando cantabas sola O cuando ibas al estribillo Los agudos Sentí que faltó llegar a la nota Tu segunda voz También Flojísima Mucha desafinación Sentí que no Que no Que no Encuadraban O sea que no Que no iban bien juntos No asambló Lo siento chicos Para mí Fue Fue eso Para mí Yo creo que falta mucho Me gusta que le des seguridad A tu hermanita Siento que ella todavía Tiene que Encontrarse con el dúo Si hubo por ahí De repente una falencia En el Colocamiento de las voces En hacer ya las armonías No fueron Bien fluidas Pero de todas maneras Yo creo que Cuando hay un sentimiento Por la música Hay un amor Y las ganas de hacer Se puede Hacer Pero La decisión es De Matamba Ha sido una canción Compleja Pero yo En este caso Quiero premiar Esa osadía Buen trabajo De Lucas Algunos inconvenientes De De Alba Liz Pero sabes que Tu color de voz Es precioso Es dulce Yo Apuesto Apuesto A este dúo Gracias Esto que hace bien Hace bien a la gente Hace bien al corazón Hace bien al alma Lo demás Se puede seguir ajustando Vamos a tener que amarrarnos bien Los tres locas Y armar el moño Y vamos a sacar ideas Pero algo vamos a hacer Sé que no fue una noche sencilla Ni la mejor Pero podemos dársela más adelante Queridos hermanos paredes Voy a creer En eso que me muestran La silla número 6 es suya Gracias Gracias Gracias